Tienes un sencillo espíritu y nunca me diré en el que yo me quedé De la vida y nunca me quedé y nunca me quedé Ay, 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 si no me quisieras tú podrás cantar Todo lo que siento, todo lo que verás Que es algo que fue junto a mí, ay, 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 y cuando me fui Ay, 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 si no me quisieras tú podrás cantar Todo lo que siento, todo lo que verás Que es algo que fue junto a mí, ay, 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 y cuando me fui Y cuando me fui yo, cuando me fui yo, cuando me fui yo Ay, 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 ay